Miguel Ángel Verduzco, quien es uno de los ejecutivos conocedores de todo el mundo, del sommelier y también de los vinos, de los espirituosos, la diferencia entre los vinos espumosos, la cava que es más bien en España, en Italia es el Prosecco, en fin, ahí nos irá ilustrando Miguel Ángel de Baja Wines. Miguel Ángel Verduzco, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, Armando. Muchísimas gracias aquí. Listo para platicarles un poquito del Negroni. ¿Saben ustedes algo del Negroni o de qué años? Pues no sé, pero el Negroni, yo me acuerdo que es uno de los típicos aperitivos, ¿no? Que te ofrecen antes de comer, como puede ser un campari, y a veces el Negroni que es ese vaso old fashion que le llaman, corto. Correcto, el vaso corto. Y un toque de soda, lo que lo hace, pues un poquito diluido. Él, a diferencia del americano, se cambió en la soda por ginebra, que son tres partes iguales, igual si gustan hacerlo en casa o donde se encuentren. Puede ser tres partes iguales de vermouth, campari y cualquier ginebra. Obviamente, la ginebra que decían ustedes escoger le va a ayudar a dar una redondez o diferentes tonos al producto. No puede ser muy cítrico, puede ser muy herbal, puede ser como ustedes lo vayan definiendo, pero en principio es una mezcla de sabores amargos y dulces. La intención también de platicarles un poco de... Hielo, con mucho hielo, ¿no? O realmente... Lo ideal sería un hielo de baja dilución, un hielo gourmet, un hielo de baja dilución para evitar que se dé... Bueno, el agua es un componente indispensable en el coctel. A medida que tiene más agua, pues va diluyendo el producto, ¿no? Entonces, también es un ingrediente dentro del coctel. Aquí es una... Se llama... Es una categoría de Spirit Forward, que son puros destilados. Es una mezcla de tres destilados. Es campari como base, once y media de campari, once y media de vermouth rojo. Puede ser Sinzano, el más comercial o el más fácil que tengamos así en mente. Y ginebra puede ser la ginebra de la elección que ustedes tengan. La ginebra aquí de baja, ¿no? Que ustedes venden ahí. Gin de las Californias. El gin de las Californias nativo le va bastante bien al campari por los ingredientes que maneja. Y la intención de platicarles del Negroni es porque justo hay un movimiento global del Negroni Week que van a estar viendo por ahí en redes y en diferentes restaurantes donde se está promocionando el Negroni, que es precisamente con Campari. Entonces, una campaña que viene directamente desde Campari. Bermut queda completamente abierto y ginebra igual queda abierto. La sugerencia, si buscan hacer un negroni mexicano, se podría hacer un switch por un Bermut, que en muchas ocasiones hay Bermut de la casa, ¿no? Es un fortificado de vino. Entonces, hay quien tiene sus marcas propias de Bermut. ¿El Campari es un Bermut? No. El Campari es un amargo. O sea, es diferente. Y la mezcla con el Bermut. El Campari es amargo y el Bermut es dulce, por ejemplo. Ah, ok. Y eso es lo que le da el contraste de los sabores. Y la intención de que sea hielo gourmet o de baja dilución es para evitar que se vaya deshaciendo el trago a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y es un trago corto. O sea, ¿hielo gourmet cómo es? Un hielo gourmet es libre de sodio. Si ves, por lo general, un hielo, cuando lo ves, tiene varios puntos blancos. Esos puntos blancos son sodio o sales. ¿Y cómo haces un hielo? Un hielo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces un hielo gourmet? La mejor técnica, yo creo, sería agua de plancha o agua sin sodio. Bueno, se le llama comúnmente agua de plancha, ¿no? Agua destilada. Es agua que no contiene nada de sodio y son completamente transparentes. Es agua de plancha y me imaginé plancha. Es que en realidad, digo, agua destilada, venden unas garrafas de agua de, así se llama, no creo, agua de plancha y es agua destilada porque es la que le pueden poner algo para no manchar. Pero si no, pues agua, hielo normal ahí que come. Hielo normal, sí, para que no tengan tanto problema. Y se lo toman rápido para que no diluya. Pero bueno, pues es que hay que, pues digo, impresionar a la chata, ¿no? Que llevas ahí. Los dos Negroni, por favor, y digo, con moderación, pero es un excelente aperitivo, ¿no? Sí, totalmente. Es muy buen trago. Este, es un trago que se va tomando de tragos cortos. Igual, son cuatro y media onzas en promedio, más o menos, lo que sirven. Y ahorita, durante esta semana, del 21 al 30 de septiembre, van a estar varios restaurantes activando el producto. Vale la pena que se den la oportunidad de probarlo. Y que... Y además, pues que entren al catálogo de Baja Wines, porque pues ahí tienen toda esta colección. Correcto. ¿Es considerado como espirituoso, destilado? ¿Qué diferencia hay? Destilado sería tal cual el término. Los tequilas, bueno, todos los que pasan por medio de alambiques o columnas de destilación, bueno, pues es destilado. El Negroni, ¿cuántos grados de alcohol tiene? Así como para ver cuántas me puedo tomar. ¿Cuántos megatones? Sí, la pregunta está un poquito compleja porque dependerá de los demás, de la Ginebra, ¿no? O sea, una Ginebra ronda entre los 35 a 42 grados, más o menos, dependiendo la Ginebra. Y, pues el Bermuda anda sobre los 16 y el Campari más o menos igual. Mira, así más o menos te da un promedio de 28. 28 grados porque se promedian. Claro. Es apelitivo, todo con moderación, Manu. Ya un día a veces platicaremos también del Martini. Sobre todo el Martini que se tomaba el gran Tenggón a las 6 de la tarde, el Martini. Un Vester Martini. Ahí lo tomaba con Gin, ¿no? O vodka Martini. Vodka Martini o Gin Martini. La diferencia de ahí del Vester, que es el Martini de James Bond, es que va con Lillet, que es un Bermud, pero es un Bermud blanco. El Martini normal es Ginebra o Vodka. Bueno, dije Bermud, pero se llama Lillet, que es un fortificado de naranja de Francia. Entonces, asemeja a un Bermud, pero no es como tal un Bermud. Y el Martini regular es con Bermud. Ya tendremos que platicar, pero bueno, pero por lo pronto, donde nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, pueden encontrar el catálogo de Baja Wines. Donde estamos en... Perdón. Que se vayan, yo tengo una solicitud. Que toca la próxima vez, nos hable sobre todos los que tienen burbujas para mi club de la burbuja que esté viendo comentado, ¿no? Sí, seguro. Nos gustan mucho las burbujas. Entonces... Seguro. De hecho, igual podemos entrar al tema de las burbujas y platicar al final de los Spritz, que al final de cuentas el Spritz es un licor con burbuja. Cualquier licor puede ser... El Aperol no, el Aperol es... El Aperol es el más común, pero igual puede ser muy agradable el Spritz de Dizarono. El Dizarono es muy rico. Es agregarle la burbuja, es media Topo Chico y media Prosecco. Ya estás dando marcas, ya ves. Perdón. Perdón, medio refresco, mineral. Agua mineral. Media agua mineral. O Caperrier, si estás más elegante, ¿no? En fin. O este... Agua mineral con buena burbuja. Ahí tienen todo. ¿Dónde lo pueden? BajaWines.com o ¿dónde es? En BajaWines.com o nos pueden seguir igual en redes sociales. En Instagram estamos como BajaWines. Y ahí tienen todo el catálogo. Y puedes llamar para sugerencias de algún sommelier que quieras tú llevar un banquete, un bautizo, a boda, lo que sea. Y te dicen cómo hacer el maridaje. Correcto. Claro que sí. Sí, cualquier duda, comentario, lo pueden hacer llegar por medio de Instagram o Facebook. Y con mucho gusto se les da seguimiento a sus inquietudes. Miguel Ángel Perduzco, como siempre, muchas gracias. Saludos a Héctor Zúñiga, a Susana Híjar, a todo el personal de BajaWines, a Eli, a Elisabetta, y a todos. Ese es personal de primera, todo el equipo de BajaWines. Saludos, gracias. Ahí está. Claro, sí, Armando. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Bye.